Bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan a este webinar. Mi nombre es Gabriela Kios. Yo soy líder de Sostenibilidad y Finanzas Sostenibles para Banco de Vivienda en Centroamérica. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta mañana y este espacio para poder enriquecer nuestros conocimientos. Un saludo especial a los representantes de Agora Partnerships, las empresarias que nos acompañan y los colegas de la vivienda que nos acompañan también. Muy buenos días para todos y muchas gracias por tomarse el tiempo e invertir en estos espacios de crecimiento y desarrollo personal y profesional. Es un honor contar con la presencia de cada una de ustedes. En la vivienda tenemos un firme compromiso con ser el mejor socio financiero de las pymes, ya que creemos que detrás de una gran empresaria hay un banco líder que las respalda. Por ahí impulsamos iniciativas que beneficien y potencien sus negocios, como lo es esta oportunidad y esta capacitación de esta mañana. En la vivienda entendemos el valor que tiene la sostenibilidad cuando se gestiona de forma integrada la estrategia del negocio, al generar valor a todos nuestros grupos de interés, así como a la organización en términos de mayores ingresos, menores costos y o la mitigación de riesgos. Es por eso que desde hace dos años presentamos Mi Empresa Mujer, un programa con el que buscamos que las empresarias y o empresas lideradas por mujeres, sin importar el tamaño del sector, crezcan, generen fuerza laboral, aumenten su empoderamiento económico y construyan su patrimonio, estimulando así la actividad económica y la equidad de género. Mi Empresa Mujer es un programa trampolín donde confluyen nuestra oferta de valor de productos y servicios financieros, acceso a programas de garantías con condiciones especiales, soluciones digitales para el comercio físico y electrónico, así como de seguros para la protección a través de nuestra filial de viviendas seguros, entre otros. En el marco del programa hicimos el año pasado la alianza con Agora Partnerships que permite que desde la vivienda participen empresarias del programa Juntas Contamos, a fin de acelerar su formación con alta calidad para que sigan impactando positivamente su entorno, compartan y resuelvan los retos más importantes de su empresa con su equipo y con grandes actores del ecosistema empresarial, haciendo sinergias con otras empresarias de la región, generando redes de contactos que son fundamentales y creando un nuevo ecosistema de negocios y apoyo. Es de esta manera que hoy se abordará el tema creciendo en ventas digitales, donde se compartirá herramientas para ser más competitivas en el mercado, conocer cómo vender por internet, redes sociales, páginas web, marketplace, entre otros, aprovechando las plataformas de diversidad de pagos para facilitar las ventas y potenciar el comercio electrónico. Las invitamos a continuar participando en este plan estratégico de aprendizaje de alto valor y continuar teniendo la vivienda como su aliado para hacer crecer sus negocios. Agradecemos a nuestro aliado Agora Partnerships por hacer sinergia y compartir el compromiso de potenciar el crecimiento de los negocios de todas ustedes aquí presentes. El mundo es nuestra casa y hacemos de este lugar más próspero, incluyente y verde cuando juntos y juntas trabajamos en impulsar acciones innovadoras y mejores oportunidades para todos. Muchísimas gracias, que disfruten, que aprendan muchísimo y sobre todo que cada elemento, cada aprendizaje que puedan absorber esta mañana la puedan aplicar directamente y que eso realmente se convierta en un aprendizaje que potencie cada uno de sus negocios y sueños de ahora en adelante. Así que muchísimas gracias por el espacio, que disfruten, que aprendan mucho y saben que cuentan con la vivienda como su aliado estratégico para su camino empresarial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby, por esas palabras de bienvenida. Tenemos, pues, con mucha certeza que este webinar va a ser de mucho aprendizaje para todas nuestras clientes. clientes. Ahora, pues, sí, damos inicio a esta masterclass y aumentamos quizás un poquito la dinámica. Pueden sentirse la libertad de en algún momento que necesiten hacer alguna pregunta o quieran consultar sobre algo que se está mencionando, lo pueden colocar en el chat. Ahí colocamos las preguntas y trataremos de irles dando respuesta en su momento y si no, también tendremos un espacio para poder solventar todas estas dudas y preguntas. Gracias. Pues, ahora le damos la bienvenida a nuestra ponente Paola Orellana, quien forma parte del equipo de Agora Partnership. Y Paola, pues, es una experta en marketing y comercio internacional. Bienvenida, Paola. Gracias, buenos días. Gracias, Julio. Gracias por esa introducción. Mucho gusto. Mi nombre es Paola Orellana. Realmente estamos muy felices de estar esta mañana con ustedes y poderles acompañar en este camino que, como bien decía Gabriela, buscamos al final apoyarles no solamente en temas de financiamiento. Tenemos aquí a nuestros compañeros y colegas de la vivienda que están aquí para reforzarles, pero nosotros también estamos para tomarles de la mano e impulsar esos canales digitales que no dudo que ya tienen. Así que voy a darles una breve introducción. Me confirman, por favor, si estamos viendo bien la pantalla. Me parece que sí. Y voy a hablarles un poco de quiénes somos. Hemos escuchado hablar de Agora Partnership. Probablemente sí, probablemente no. Pero les traigo aquí la información de quiénes somos realmente. Les muestro aquí una hermosa fotografía de todo el equipo de Agora Partnership. Trabajamos desde Argentina hasta México, todo lo largo y ancho de América. Así que podemos hacerles un acompañamiento especializado, podríamos decirlo así. Tenemos chicos de allá por Argentina, de Colombia, tenemos chicos de aquí de Centroamérica, con mucha experiencia, con mucho conocimiento para poderles guiar en este camino. En el programa de Juntas Contamos, que más adelante vamos a hablar un poquito más a hondo, más a profundidad de Agora Partnership. Básicamente, somos una organización sin fines de lucro. Tenemos casi 17 años de experiencia y estamos comprometidos con acelerar el crecimiento de las pequeñas empresas en crecimiento a través del acceso a conocimientos, a los mercados y al capital para crecer. Así que hoy estás en el lugar indicado. Mi nombre, Paola Orellana, es un gusto estar con ustedes. Soy experta en marketing y comercio internacional. Soy hondureña, así que estamos muy cerquita para que lo que puedan necesitar, estamos a la hora. Así que vamos a hablar un poco de qué son las ventas digitales. Y la agenda del día es cómo crecer en ventas digitales. ¿Vienen lista para esto? Como bien lo mencionaba Julio, el chat está abierto. Yo las tengo aquí a mi lado para poder estarles leyendo el chat. Cualquier duda, comentario, sugerencia, pueden hacerlo sin problema. ¿Cómo vamos a aprender más con las consultas que ustedes tengan para hacerme el día de hoy? Ahora bien, les voy adelantando un poco. ¿Qué entendemos por ventas digitales? Y estas sí se las dejo abiertas, así que tienen dos minutos para comentarme en el chat. Chicas, chicos que están conectados esta mañana a este webinario, cuéntenme, ¿qué entendemos o qué entienden ustedes por ventas digitales? Se vale equivocarse, así que el chat está abierto. Vamos a ver. Me parece que no le entendemos mucho a las ventas digitales. No me asusten. No me asusten, porque les traigo un millón de herramientas para que las podamos aplicar. Listo. ¿Qué entendemos por ventas digitales? Ahí tenemos vender. Vender por algún medio digital. Intercambio de bienes y servicios en medios digitales. Me gusta. Todo lo que podemos vender en línea. Joana, me encanta ese comentario. Todo lo que podemos vender en línea. Siempre y cuando sea legal. Subir alguna página, algún artículo para vender. Adelina dice, ventas en línea. Listo. Me gusta. La verdad es que vamos por muy buen camino. Ok. Desde mis palabras. ¿Qué son ventas digitales? Es una estrategia comercial que pone el foco, y escuchen muy bien, que pone el foco en el camino digital que sigue un cliente, desde el momento en el que nos conoce hasta que concretamos la venta. Para mí, eso básicamente son ventas digitales, son estrategias comerciales. Pero ahí nos siguen comentando. Ajá. Son las que realizamos en líneas para utilizar las redes. Me encanta, Melba. Gracias. Les traigo aquí un pequeño videíto. Quiero que presten mucha atención porque les voy a hacer preguntas sobre esto. Se los voy a poner dos veces. Así que ahí les va. La primera. Préstenle mucha atención. Quiero que vean exactamente qué es lo que está pasando en ese video. Mira qué interesante. Ajá. Lo pongo una vez más. Vayan pensando. Vayan poniéndome ahí en el chat qué vieron, qué pudieron observar en ese video. A esta práctica le llamamos scrolling. Ah, me gusta esta tana. Está scrolleando. Me encanta. A esta práctica se le llama scrolling. La persona se scroll muchas veces. Exacto. Pero, ¿qué le llama la atención? ¿Vieron que hubo algo que captó la atención de él? Tenemos tanta información en la web. Tenemos tanta información en las redes sociales. Chicas, chicos. Que nuestro trabajo fundamental para poder hacer crecer nuestras ventas digitales es capturar la atención de nuestro usuario. Un segundo. Ahí está. Entonces, ¿para qué generamos contenido? Generamos contenido, chicas y chicos, básicamente para captar la atención del usuario. Hay tanta información que nos vamos a encontrar en línea que muchas veces es bien difícil saber qué le va a llamar la atención a nuestro usuario para poderlo captar, para que nos pueda elegir a nosotros como empresarias, como empresas, para suplir su necesidad. Ojo, y traigo esto a la mesa porque muchas veces dejamos de lado esa parte de que, ok, estamos ahí no solamente para vender, estamos ahí para suplir una necesidad. Y esa va a ser la manera en cómo vamos a poder hacer crecer nuestras ventas digitales, supliendo la necesidad de nuestro usuario digital. Ahora bien, quisiera consultarles. ¿Quiénes de ustedes han escuchado hablar del embudo de conversión? De repente es un término nuevo, de repente es un término, una herramienta que sí es muy utilizada, pero no en todos los ámbitos. Y es una de las primeras herramientas que traigo para entregarles el día de hoy. El embudo de conversión, chicas, es básicamente la ruta que nos describe las diferentes etapas que atraviesa un usuario, desde que descubre un producto o servicio en línea hasta que se transforma en cliente final. Aquí se los muestro. Aquí podemos observar que son básicamente cuatro filtros gigantes. El reconocimiento, la generación de demanda, la captación y la transacción. Ustedes pueden observar que son diferentes pasos desde, como bien lo dice la teoría, desde que nos reconocen hasta que podemos hacer cierre en una venda. ¿Qué les traigo esta mañana? Ideas y estrategias que podemos aplicar en cada uno de estos filtros. ¿Para qué? Para crear contenido, publicarlo en nuestras redes sociales, poder llegar a nuestro usuario final y de esa manera hacer crecer nuestras ventas. Siempre pensamos, ¿tenemos que estar en todas las redes sociales? No necesariamente, chicas. ¿Por qué? Porque no, porque los públicos que tenemos en las redes sociales muchas veces ya están segmentados de manera general, pero ya lo están. No vamos a vender de repente, ¿qué podría ser? Comida en Instagram. Suele ser un poco más difícil a menos que sea comida empacada. Entonces, vamos sacando esa información, esa información de donde la sacamos, de la información estadística que el mismo Instagram nos da. Podemos revisar toda esa información también en línea. Tú buscas, puedes stalkear, es parte de hacer un reconocimiento, de hacer un benchmarking de nuestra competencia y puedes empezar a buscar qué realmente, qué productos o servicios funcionan para qué plataformas. Que sí es importante estar en todas las plataformas, sí. De esa manera, si alguien te busca en una red social, sabe que existes, pero al final se termina redirigiendo a la plataforma donde va a realizar la compra de tu producto o tu servicio. Si tienen dudas, consultas o comentarios, recuerden, el chat está activo. Ok, vamos al primer paso del embudo o al primer filtro del embudo de conversión. Hablemos un poco de reconocimiento. Cuando hablamos de reconocimiento, hablamos de en base a un objetivo de marketing. ¿Qué queremos decir con esto? Reconocimiento es atraer básicamente la atención de nuevos visitantes. Ojo, y no solamente atraerlos, sino crear conciencia sobre tu marca, tus productos o tus servicios. Que esas personas sepan. Creo que lo más difícil de trabajar el tema de ventas digitales es hacer que esa persona te busque a ti. Esa persona tiene la necesidad, no lo dudes. Ahora bien, démosle razones para que te elijan a ti, no a tu competidor. Que seas tú realmente la empresa o la persona a quien elijan para suplir su necesidad. ¿Qué estrategias podemos poner en práctica a partir del reconocimiento de marca? Podemos crear contenido atractivo y relevante, ya sea en blogs, redes sociales u otros canales. Traigo un ejemplo para esto. Muchas empresarias me dicen, Paola, crear contenido atractivo sería crear un video en TikTok. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo. Por supuesto que estás en la libertad de hacerlo. Pero lo primero que debes preguntarte antes de pensar es que está en tendencia el baile en TikTok. Realmente en TikTok se encuentra tu mercado meta. Las personas que realmente tienen esa necesidad que tú puedes suplir. Realmente allí se encuentran tus usuarios que van a hacer la conversión a ventas. Puedes hacerlo y estás con toda la apertura y la libertad de poder hacerlo. Pero al final, piénsalo si va a ser un contenido simplemente informativo, educativo, más sin embargo no de ventas. Entonces tenemos que tener muy claro eso. Chicas, ¿cuáles son las redes sociales que nos funcionan para vender? Va a depender de nuestros productos, va a depender de nuestros servicios y mucho más va a depender del mercado al que nos estamos dirigiendo, a los usuarios. Segundo, utilizar el CEO y publicidad en línea para aumentar la publicidad. Con el tema del CEO, a mí me fascina trabajar que es un posicionamiento orgánico para búsqueda cuando te buscan en los motores de búsqueda, valga la redundancia, como Google, YouTube, perdón, Yahoo, entre otros. Y ponen, por ponerte un ejemplo, hoy quiero comer tacos o tacos en tal ciudad. Entonces la idea es que sea tu empresa que vende tacos la primera que aparezca en esa página de búsqueda de Google. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer para trabajar el posicionamiento CEO? Puedes trabajarlo con keywords. Ojo, y algo que siempre recalgo con esta parte de utilizar el CEO es no va a pasar en un mes. O sea, no vas a trabajar una estrategia de posicionamiento CEO y en un mes vas a estar posicionado. No, no va a pasar en seis meses. Recuerden que el posicionamiento CEO es orgánico, no es pagado, por ende lleva su tiempo. Por ende, cuando indexamos nuestras redes o nuestra página de Google, el robot que tienen ellos para hacer el escaneo de la información, tarda en jalar nuestra información y llevarla a las primeras páginas. Esto puede tardar incluso hasta tres años en poder llegar a las primeras páginas. Entonces, repito, sin utilizar publicidad pagada. ¿Cuándo yo lo considero conveniente? Por la experiencia que he tenido, empezar a pagar publicidad. Chicas, cuando ya conocemos nuestro mercado. Cuando ya nos dimos cuenta quiénes son nuestros user persona y nuestros buyer persona. Cuando ya tenemos identificado por qué redes nos están siguiendo. Ojo, y más que seguirnos, por qué redes se están realizando las compras, las ventas de nuestros productos o servicios. Cuando ya identificaste básicamente esa información, ¿qué toca? Ponle la publicidad que quieras. Paga la cantidad de vida que consideres necesario para hacer crecer tus ventas por esa red. Pero ya tienes la información. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Nos ponemos a pagar publicidad y no sabemos si realmente por esa red vamos a hacer conversiones o si realmente estamos llegando al mercado meta. Hemos tenido empresaria ya en el programa que nos comenta, Pau, pagué una campaña de Google y te cuento que yo vendo café. ¿Y sabes quiénes me llamaban? Vendo café y me llamaban preguntando si es que yo tengo alguna cafetería y querían trabajar en mi cafetería. Entonces, estamos llegando al mercado incorrecto. Estamos dando la información, pero está llegando al mercado que no nos va a hacer conversiones de venta. Entonces, paso número uno, chicas, es saber quiénes son nuestros usuarios. Segmentar bien y no segmentar solamente demográfico o psicográficamente. No, tenemos que ir mucho más allá. Demos el siguiente paso y trabajemos también los intereses. Ah, mira, dice, Coach Mike, yo tengo una duda. ¿Me puedes dar un tip para definir mi mercado meta, definir mi buyer persona? Uno, primero, siempre pensamos, y lo que te comento, Mike, siempre pensamos en poder hacer esta perfilación de manera general. Y siempre decimos, no, te pongo un ejemplo. Aquí en mi país están los productos Mali. Voy a darle publicidad gratis. Mira, los productos Mali son productos para hacer comida, vienen sopitas, vienen entre otras cosas. Usualmente son consomés. Entonces, ¿qué pasa? Siempre pensamos que los consomés y esos productos los van a usar a más de casa. Oye, pero estamos en una, estamos en esta nueva época y nueva era que a más de casa tenemos desde los 18 hasta los 60 años. No podemos hacer una segmentación tan grande. Entonces, esa parte puntual podemos trabajarla por producto. Podemos decir, ¿sabes qué? El tema de los condimentos de estos veganos va dirigido a este mercado vegano. Ojo, no nos planteemos tanto en el tema de que si son mujeres, si son amas de casa, de tal edad, tal edad, que viven en tal región. Vete a los intereses. Entonces, ponte a pensar, ¿qué hace esta gente? ¿Qué le gusta hacer? Probablemente son personas fit, le gusta el tema, bueno, no comen carne en este caso. Entonces, empiezas a sacar ideas y empiezas a crear ese marco de contenido y ese brainstorming de cómo llegarle a esas personas, no por la segmentación psicográfica, demográfica y todo lo demás, sino por sus intereses. Recuerda que cuando creamos una página en Facebook nos pregunta cuáles son nuestros intereses. Bueno, toda esa información está para nosotros disponibles y poder crear una estrategia basada en la realidad de sus intereses. A mí me fascina hacer camping, por ejemplo, me fascina ir a las montañas. Entonces, aunque muchas veces me vea muy formal, soy un muy buen mercado para esas empresas que venden el equipo para poder ir a acampar o irse a la montaña. A la orden, me alegra que te quede un poco más claro. Te traigo otras estrategias, no te vayas a desconectar. Vamos a la tercera. Puedes colaborar con un influencer o sitios web relevantes para llegar a una audiencia más amplia. Con esto les traigo también otro par de ideas. Tengo empresarias que me dicen, wow, pero es que es bien difícil encontrar un influencer que haga match con mis productos o servicios. Estoy total y completamente de acuerdo. Ahora, yo les traigo una propuesta y se las pongo sobre la mesa esta mañana. Chicas, ¿y por qué ustedes no se vuelven influencer y promueven su marca? ¿Quién mejor es que ustedes, que son dueñas y líderes de sus empresas, que han creado sus productos con alma, corazón? ¿Por qué no ustedes promueven sus servicios y sus productos? Podemos encontrar en varias redes sociales, principalmente en YouTube y TikTok, aquellas chicas o chicos que promueven sus productos y servicios, ellos como dueños de empresa. ¿Qué mejor información real, verídica, probada y comprobada de que sus productos y servicios funcionan? Entonces, muchas veces puede que no encontremos esa persona correcta para que promueva nuestros servicios, pero ¿por qué no hacerlo nosotros? De repente me dicen, wow, pero es que me da pena ponerme frente a una cámara. Oye, pero te digo, ¿puedes tener alguna persona cerca y no te has dado cuenta que debe ser muy buena para eso? ¿Puede ser algún colaborador? ¿Puede ser alguno de tus hijos? Tengo empresarias que se vienen a trabajar con su equipo de trabajo con nosotros al momento de crear estas estrategias de contenido. Ellas, obviamente, aprenden la información para poderla dirigir y tienen a sus personas que les apoyan en la creación, en la grabación de todo este contenido para llevarlo a su audiencia. Así que se los dejo ahí como idea. Vamos a la segunda, al segundo filtro del embudo de conversión, que básicamente es la generación de demanda. Recuerden que la primera era el reconocimiento, que la gente conozca qué hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos. Ojo, muy importante llevarles esta información, qué resolvemos, qué resuelve nuestro producto. ¿Por qué no tienen que elegir a nosotros si hay tanta competencia, principalmente en el mundo web? La generación de demanda. El objetivo de marketing puntual para este es informar y educar a los prospectos cómo tus soluciones pueden resolver sus problemas y generar interés en tu oferta. ¿Qué estrategias podemos poner en práctica en este segundo filtro? Primero, ofrecer contenido de valor como guías, e-books o webinars para educar a tu audiencia. ¿Quiénes de ustedes tienen perfil de LinkedIn? Por ahí voy a ir viendo que me levantan la manita. Bueno, quienes tengan perfil de LinkedIn o LinkedIn, se darán cuenta que cuando buscamos, estamos interesados en alguna información y empezamos a seguir todo lo relacionado a esa información, encontramos personas que se especializan en esa información y te dicen, si quieres aprender un poco más acerca del marketing digital y de ventas digitales, te dejo por aquí un e-book, descárgate y puedes seguirte conectando a mis reuniones. Entonces, ya te da la opción de que puedas aprender un poco más y ahondar, perdón, ahondar en este caso en el mundo del marketing digital. Ese como ejemplo, pero puedes hacerlo. De repente tienes una pastelería, por ponértelo así. Tienes una pastelería y hay personas que dicen, vaya, a mí me encantaría aprender a hacer pasteles también, no solamente quiero comprarlos. Entonces le dicen, no le vas a dar la receta completa, pero puedes darles algunos tips de cosas que podrían hacer que de repente a ti no te funciona vender en la pastelería. No sé, voy a ponerte como ejemplo, los cupcakes con mucho glaseado y esas cositas ricas encima. Sabes que me lleva mucho tiempo y la verdad es que no me genera tanta plata, me quita más tiempo que lo que me está generando. Entonces puedes dar tips de cómo pueden hacerlo. Ya lo demás tendrán que verlo, pero les estás dando algo extra y no sienten la necesidad de solo comprar. Listo, vamos a la segunda. Utilizar estrategias de correo electrónico para mantener el interés y promover ofertas especiales. Ojo con esta estrategia puntual. Se debe dar siempre en el filtro de generación de demanda y más aún debes tener una base de datos que estés segura de que realmente están interesados en tu servicio, porque si no, no va a funcionar. Simple y sencillamente van a eliminar el correo, lo van a pasar a spam y tu información se perdió. ¿Con quiénes aplicamos este tipo de estrategias? Con un mercado muy bien segmentado y que estemos seguros que realmente quieren nuestro producto o servicio. Puede ser para hacer un remarketing principalmente. Vamos con el siguiente. Participar en eventos en línea, conferencias web o seminarios para mostrar tu experiencia. Si tienes la oportunidad y si tienes el tiempo, chicas, para poderte conectar a alguna actividad, ya sea presencial o en línea, hazlo. Al final, el negocio está hecho de contactos. Y qué mejor oportunidad de promover tu experiencia y tus conocimientos que en esos espacios. Vamos con el siguiente filtro, la captación. ¿Cuál es el objetivo puntual acá? Convencer a los prospectos para que tomen medidas específicas, como solicitar una cotización o programar una demostración. Aquí voy a tocar un punto muy importante. Chicas, yo sé que el objetivo puntual de una empresa es vender. Para eso montamos una empresa, para vender y mejorar la calidad de vida, ya sea de nuestra familia y de nuestro entorno. Ahora bien, eso no va a pasar de la noche a la mañana. Así que tenemos que cumplir una serie de pasos para poder hacer eso. Yo tuve la oportunidad de trabajar como gerente de marketing para una cadena de centros comerciales en mi país. Y recuerdo que tenía clientes que me decían, Paola, pero no me compra. La gente pasa en mi kiosco y no me compra. Mi trabajo puntual era crear tráfico de personas. Yo llevaba tráfico de personas. Teníamos una visita diaria de aproximadamente 3,000, 4,000 personas que ingresaban, al menos en esos pasillos donde estaba ese kiosco puntual. Y les decía, ok, mi trabajo es traerte las personas. Tu trabajo es generar la estrategia correcta para que esa persona se interese y hacerte una compra a ti. Probablemente no la va a hacer ese día, probablemente no lo necesita ese día. Pero tú tienes que darle la información necesaria, correcta y puntual para que él te almacene en su cerebro y cuando tenga la necesidad, vaya y te guste. Entonces podemos tener otros puntos de contacto previos, como hacerle una cotización o programarle una demostración. ¿Qué estrategias podemos utilizar en este filtro? Bueno, podemos implementar formularios de registro y páginas de destino para captar información de contacto. Importantísimo. Imagino que más de alguno de ustedes se ha topado en Instagram que se ve en alguna publicidad y cuando quieres buscar más información, lo que te piden son tus datos de contacto. Suele pasar mucho con universidades, con este tipo de certificaciones que sueles buscar. Entonces lo que haces es mandar tu información y automáticamente ese mismo día o al siguiente día alguien se contacta contigo. Eso funciona muy bien. Le vas dando seguimiento y vas creando esta conexión con esas personas. Siguiente. Siguiente. Utilizar llamados a la acción. Claros y convincentes en tu contenido. Muchas veces cuando hacemos posts, les voy a poner un ejemplo. Cuando hacemos posts en Facebook, por ejemplo, y ponemos que tenemos algún tipo de promoción, oferta, o que ese día puedes consultar sobre algún producto que está con un precio bajo, o que se yo, vienes y pones, puedes comunicarte con nosotros al más 504-33-33-33-33. Oye, lo perdiste. ¿Por qué? Porque yo no tengo tiempo de salir de la aplicación de Facebook e ir a meter los datos del número de contacto para llamarte. Deja mejor un link de WhatsApp, porque si están interesados automáticamente le van a dar clic a ese link y automáticamente se va a redirigir contigo o con la persona que esté atendiendo a los clientes. Así no los pierdes. Esos llamados a la acción. Es para captarlos en el momento. También debes estar pendiente de todos esos mensajes que te llegan. Importante, si no, pues de nada funcionó tampoco el link para poder comunicarse contigo. Segmenta a tus clientes potenciales en función. Ojo, y aquí vamos a lo que hablábamos anteriormente. En función a sus intereses y comportamientos. Ay, lo siento. No había leído el mensaje de Mike. No, es excelente. Me alegra que tengas tu perfil como persona y como empresa. Oye, y siempre, pendiente de los intereses, porque muchas veces las personas que te siguen en tu red personal no van a ser las que necesitan los servicios de tu empresa. Y me voy a esto. Segmenta a tus clientes potenciales en función a sus intereses. Da un paso más allá de solamente segmentar por edad o por lo que hacen. Muchas veces decimos, no es licenciada, no trabaja en X lugar. Ok, vámonos un poco más allá. Porque como personas cada cabeza es un mundo. Entonces, si trabajamos más de fondo el tema de sus intereses, vamos a poder darle un servicio, un producto personalizado que realmente sea de su interés, de su agrado para suplir su necesidad y podemos hacer esa venta. Vamos con el último filtro. Chicas, llegamos a la transacción. Y aquí está la parte más bonita de todo el embudo, de todos los pasos, pero ya se dieron cuenta que hay un trabajo previo que realizar para poder convertir a los prospectos en clientes reales y cerrar la venta. ¿Qué estrategias podemos aplicar en este filtro, en el embudo de conversión? Bueno, primero, facilitemos el proceso de compra en el sitio web con opciones de pagos sencillas. No lo hagamos tan complicado. Busquemos esas empresas que nos van a dar los servicios financieros que nos apoyen en que el proceso de compra sea fácil y rápido. Recordemos de que muchas veces las personas no son tan, no les gusta tanto el tema de la tecnología y le tienen mucho temor al tema de meter los datos de la tarjeta de crédito. Por ejemplo, a las redes o ese tipo de cosas. Entonces, hagamos que el proceso sea un poco más sencillo. Utilicemos, qué sé yo, podría ser una opción PayPal, donde ellos no vayan a tener que revelar sus datos a ti directamente, sino que también ellos puedan hacer las compras de manera segura, entre otro millón de opciones que tenemos para facilitarles ese proceso a ellos. Siguiente, ofrecer garantías, testimonios y reseñas para generar confianza. Muchas veces simplemente damos la información de compra, 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 cómprame. No, mostremos casos de éxito, casos reales de que, ok, ¿qué pasó con esta venta? No, mira, le funcionó, se lo pude dar a tiempo. Muchas veces fallamos mucho con el tema de la responsabilidad. Un simple caso de éxito, un cliente que quiera comentar lo bien que la pasó haciéndote la compra a ti, eso puede funcionar y eso es contenido para subir a tus redes sociales. Por último, implementa estrategias de seguimiento y recordatorio para cerrar la venta. No nos quedemos con que, ah, sí, voy a regresar mañana para la compra. No, dale seguimiento. Buenos días, Paola, ¿cómo estás? Quería consultarte cómo amaneciste, si tienes alguna consulta puntual acerca de mi producto o servicio. Entonces, ahí le recuerdas a ella, que no te ha comprado, que puede comprarte y de paso le ayudas a poder cerrar ese ciclo de venta. Listo. ¿Alguna consulta hasta acá? Vamos a hacer un pequeño wrap-up de lo que vimos en este momento. Recuerden, básicamente utilizamos el embudo de conversión. Aplicamos cualquier cantidad de estrategias en cada filtro, en cada etapa para darle un seguimiento correcto desde que nos encuentra hasta cuando cumplimos el cierre de nuestra venta. Entonces, no sé si tienen consultas en cuanto al taller previo a hablarles un poco más del programa. Por ahí estoy pendiente del chat. Si no me indican y seguimos. Listo. Me asusta. No sé si me entendieron o si no me entendieron, pero me voy pensando que si me entendieron y si no, ya saben, vamos a estar a la orden para cualquier consulta o comentario. Voy a darles una pequeña, esta es una pequeña introducción porque luego viene mi compañera María Denise que les va a hablar un poco más de lo que es el programa de Juntas Contamos. Pero, ¿qué temas tocamos básicamente en ventas digitales, en temas de crecer, en ventas digitales? Listo. Gracias, Guadalupe y Mike. Gracias por sus comentarios. ¿Qué vemos? Hablamos mucho de estrategia digital. Utilizamos herramientas como la que yo les traje el día de hoy, el embudo de conversión. Trabajamos los user persona con uno o dos o muchas veces tres o cuatro pasos más allá de lo que generalmente metemos en información cuando vamos a segmentar. Trabajamos con herramientas como Google Ads, en este caso para trabajar keywords principalmente y poder lograr un posicionamiento CEO. Trabajamos el social ceiling con herramientas como el Journey Map. ¿Por qué es tan importante un Journey Map al momento de tener un canal digital? Chicas, chicos, ¿por qué? Nos damos cuenta de cuál es la necesidad del cliente y cuál es todo el recorrido que tiene que tener para poder llegar a nosotros, hasta llegar a nosotros. Nos damos cuenta de todos los pain points que se encuentran en el camino. Ah, mira, tenemos la página web, pero no la tenemos optimizada y esa es la razón por la cual no llegaron a conectarse con nosotros. También trabajamos campañas de ventas digitales, la creación de contenido, creamos guirías de contenido desde una planificación de la distribución de la información en qué red social realmente nos va a funcionar para hacer conversiones de ventas. Y por último, y lo más emocionante de todo es que trabajamos con inteligencia artificial. Actualmente estamos trabajando con ChatGTP para las empresarias que están cursando en este momento el programa de Juntas Contamos. Es una herramienta increíble que les ayuda no solamente en la creación de contenido, sino en básicamente en tener información a la mano, un asistente virtual para cualquier toma de decisión que necesiten. Así que les ayudamos mucho a poder utilizarlo. Perfecto. Gracias a ustedes, chicos. Mi participación llega hasta acá. Ahora no se vayan a desconectar porque para poder entrar a todo este tipo de contenido, María Denise nos va a hablar un poco de qué es el programa de Juntas Contamos. Ha sido un gusto y un placer poder compartir con ustedes. Adelante. Gracias, Paola. Y espero que todos hayan disfrutado de este vistazo, de si es una probadita del contenido que nosotros queremos ofrecerles a través del programa Juntas Contamos. Y lo que voy a hacer ahorita es contarles un poquito más quiénes somos. Como mencionó Da Vivienda, esta es una alianza que recién creamos en el 2023. Y en este momento lo que queremos es invitar a más clientes, clientes de Da Vivienda, a poder unirse a este programa. Esta iniciativa va dirigida principalmente a mujeres empresarias, como van a ver más adelante. Pero podemos explorar, porque veo que aquí también tenemos presencia masculina, algunos programas a futuro donde ustedes también puedan vincularse. Paola, si querés nos puedes compartir por favor la siguiente slide. Nosotros como Agora Partnerships, lo mencionó Paola hace un momento, somos una organización que trabaja en América Latina. Creamos prosperidad inclusiva a través de emprendedores sostenibles. ¿Y qué significa eso para nosotros? Que pequeñas empresas, medianas empresas, microempresas, todas tienen una responsabilidad para nosotros, no solo de crear esa prosperidad económica para ustedes como individuos, sino también para sus comunidades. En la siguiente slide lo que van a ver es nuestra visión como organización, y es precisamente un mundo en que no sea excluyente el beneficio económico, sino que se vea también la sostenibilidad social y ambiental, y que esa sostenibilidad o ese bien común se ha creado a través de ustedes. Nosotros creemos firmemente que los negocios son motores de cambio. Y esta visión nosotros la ejecutamos a través de nuestra misión, que son más o menos los diferentes áreas en las que trabajamos. La primera es trabajamos programas específicamente dedicados para empresas sociales, o sea, esas empresas que nacen desde el inicio para crear un impacto social o ambiental. También trabajamos, como es el caso en este programa, juntas contamos en la innovación social, en el desarrollo económico de pequeñas empresas en crecimiento. En vez de decir nosotros no usamos el término MIPIME o PIME, porque nosotros si ven ahí usamos mucho el término pequeñas empresas en crecimiento, o sea, que si ustedes están viendo este webinar, esta masterclass, es porque dicen yo quiero llevar a mi empresa al siguiente nivel. Ese es el perfil, o digamos el segmento al que nosotros buscamos atraer en nuestros programas. Y por último, trabajamos de la mano con aliados, o sea, aliados del sector privado, como lo hacemos en este caso con Da Vivienda, en el caso de aliados financieros, tenemos aliados de mercado, y tenemos también otros aliados a nivel de organizaciones que también apoyan el ecosistema emprendedor. ¿Qué buscamos para este programa, juntas contamos? Buscamos empresas lideradas por mujeres que quieran crecer de forma sustentable, y aquí voy a utilizarlo de dos maneras, sustentable, que sea sostenida en el tiempo, pero también que tengan ese impacto, o sea, que quieran al menos, quieran descubrir cómo también pueden fortalecer su impacto social y ambiental, que puedan resolver los retos más importantes de su empresa. Yo vengo con un reto, puede ser un reto de marketing digital, pero después van a ver un poco las otras temáticas que también abordamos, y en algunos de los programas también, y Paola lo mencionó en su momento, si la empresaria no lo quiere hacer sola, también se le ha dado la oportunidad de que participe a su equipo, y pueda apoyarla en la implementación de las herramientas que nosotros compartimos. Siguiente slide, Paola, por favor. Estamos trabajando en un programa regional, que no solo es para El Salvador, sino también tenemos en los grupos de trabajo, es decir, en las controles, llamamos cohortes de empresarias, van a tener empresarias del Salvador, Honduras, Guatemala y México, y eso definitivamente, las empresarias nos lo comentan, es una de las riquezas más grandes, porque lo que al final identifico es que el reto, la vivencia que yo tengo en este momento, no es solo para mí, o sea, la comparto con todas estas otras empresarias de la región, y aprendo también de esos pasos que han tomado ellas para sobrellevar estas dificultades, y de nuevo, continuar llevando a su negocio al siguiente nivel. El programa tiene tres niveles, está segmentado, digamos, como la variable más sencilla, que es la que pueden ver acá, son las ventas anuales, es decir, nosotros hacemos la pregunta, y ahí también, desde ya les digo, les pedimos información para poder segmentarla sobre las ventas, ¿por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros a posicionarlo, o a tenerlo en grupos de pares o de empresarias similares, el nivel uno, es para empresarias que venden entre 10 mil y 64 mil dólares al año, el nivel dos, para empresarias que venden entre 65 mil y 250 mil dólares al año, y el nivel tres, para empresarias que venden más de 250 mil dólares, si pueden ver abajo la duración del programa, va cambiando según el nivel, el nivel que no se entienda en que una empresa es mejor que otra, es simplemente una segmentación de nuevo que nosotros hacemos, para que ustedes se sientan como que están con pares, que están más o menos en la misma etapa de desarrollo, y la experiencia de nuevo, influye actividades, talleres como el que acaban de ver, sincrónicos, también nos dejamos asincrónicos, por ejemplo, en caso de que alguien no se pueda unir, el programa es 100% virtual para el nivel uno, hay algunas visitas presenciales, de nuevo, en el caso, por ejemplo, de las empresarias salvadoreñas, con la vivienda, esperamos también poder hacer unos eventos presenciales, donde ustedes puedan intercambiar, conocerse en persona, y de nuevo, una vez que culminan el programa, si se fijan en la última línea, en el nivel uno, pueden competir, por un estímulo, un premio, por cada grupo, que tiene entre 300 y 500 dólares, para implementar una mejora en su negocio, y en los niveles dos y tres, tenemos una ruta, que ya les voy a mencionar, donde hay entre 5 o 7 premios por grupo, entre 2 mil y 10 mil dólares, para implementar específicamente, una estrategia de impacto ambiental, transversalmente, que es lo que además de todo el contenido, proponemos nosotros, la creación de una comunidad, la creación de lazos con otras empresarias, en la región, esa conciencia, como les digo, mi negocio, no es solo una fuente económica, sino también sirve, para aplicar prácticas ambientales, y sociales, el acercamiento, actores de mercado, y de financiamiento, creo que Paola, mencionaba anteriormente, y si quiero darle seguridad, a mis clientes, cuando me quieran pagar, a través de las redes sociales, bueno, conocer la oferta que tienen, incluso de la vivienda, en términos de pagos alternativos, seguros, etcétera, ese acercamiento, es sumamente importante, para que ustedes puedan tomar, las decisiones correctas, para sus negocios, y como les mencioné, en el caso de los niveles 2 y 3, pueden acercarse, también miembros, de su equipo, para unirse a las sesiones, y ayudarles a implementar, sus herramientas, en la siguiente slide, podemos ver, de nuevo, un poco un resumen, de lo que acabo de mencionar, nos enfocamos en el desarrollo, de capacidades, Paola le dio un ejemplo ya, de qué podría significar, en la temática, de ventas digitales, o de canales digitales, ese desarrollo de capacidades, el acceso a financiamiento, y mercado, y cuando se habla de mercado, en la forma más amplia, no solo, unirme yo, a una cadena de supermercados, sino como potencio, esas ventas, en las redes sociales, en mis canales digitales, y, estamos en el desarrollo, de una plataforma, incluso para facilitarle, el registro de transacciones, no voy a ahondar, en esta todavía, porque está en diseño, pero queremos nuevamente, que las empresarias, empiecen a registrar, su información, para que puedan negociar mejor, y dar sustento, del crecimiento, de su negocio, cuando estén hablando, con actores de financiamiento, y de mercado, sí, gracias, y si se preguntan, pero entonces, si yo fuera a un nivel 1, ¿a qué me estoy metiendo? Bueno, aquí hay un ejemplo, de la ruta, en el nivel 1, es un programa, de 7 semanas, está dividido, digamos, en dos temas, en realidad, para nivel 2 y 3, es lo mismo, pero aquí, en este nivel 1, las primeras 3 semanas, ves un puro marketing digital, o sea, está dirigido, a ventas digitales, hacemos en medio, una pausa, donde buscamos, cómo sensibilizarlas, y ver cómo pueden desarrollar, acciones ambientales, y de impacto social, y las últimas 2 semanas, son con relación, a la gestión del efectivo, el tema financiero, es fundamental, y nosotros lo incluimos, en esta ruta, al cierre, como les mencionamos, tienen la oportunidad, de presentar, qué mejora voy a implementar, y optar por premios, de hasta 500 dólares, por corte, en la siguiente slide, podemos ver, el programa, que va dirigido, a los niveles 2 y 3, es un programa, mucho más extenso, también por lo extenso, es que, hacemos el supuesto, de que esta empresa, también tiene un equipo, esta empresaria, que la apoya, porque sabemos, que es una demanda mayor, de tiempo, pero también, hemos diseñado el programa, en formato de productos, si bien queremos, que todas lleguen, al final del programa, si hubiera una eventualidad, por ejemplo, la empresaria, puede tomar el curso 1, que es un curso, dirigido a técnicas, para ventas digitales, para potenciar, sus canales digitales, muy parecido, a lo que hizo, la prueba hoy, Paola, le tiramos, la probadita de contenido, nada más, tal vez con la diferencia, que en cada una, de las sesiones, nosotros buscamos, que ustedes apliquen herramientas, o sea, no lo dejamos, nada más en la teoría, sino que esperamos, que puedan aplicar una herramienta, y que salgan aplicando, esa herramienta, en sus negocios, entonces, la primera de nuevo, está buscando resultados, muy a corto plazo, son tácticas, la segunda parte, que es la que ven en el curso 2, ya dura 7 semanas, y busca profundizar, aquí no buscamos resultados, corto plazo, sino buscamos, ayudarles a resolver, retos estratégicos, en su empresa, puede ser siempre, dentro de la ruta, de canales digitales, pero también tenemos una opción 2, de optimizar tus finanzas, para crecer, esto sobre todo, para empresas, que necesitan mejorar, la gestión financiera, de su empresa, o están en búsqueda, de financiamiento, y necesitan prepararse mejor, para este financiamiento, para decidir, si algún financiamiento, es adecuado, y por último, pero no menos importante, es el proyecto final, que nosotros le llamamos, el eco challenge, o el reto de innovación, en este caso, de impacto ambiental, más adelante, también vamos a crear, una ruta social, pero en este caso, aplican para todas las industrias, y lo que buscamos, es que la empresa, identifique prácticas ambientales, que puede aplicar, para de nuevo, tener un impacto positivo, en el medio ambiente, pero también, esto es sumamente importante, generar, o mejorar, las ganancias de su negocio, no son cosas contradictorias, de nuevo, nosotros tenemos la filosofía, que si vas a implementar algo, y Paola lo decía, buscamos vender, ¿verdad? Pero también, hay una oportunidad de vender, y de hacerlo de forma sostenible, o sea, sostenible, creando un impacto, positivo, y eso es lo que en realidad, hacemos en el reto ambiental, acompañado de nuestros consultores, y tienen la opción, de nuevo, de competir, por entre cinco, o seis premios, por cada cohorte, de entre dos mil, y diez mil dólares cada uno, y para cerrar, ya un poquito, en términos de, ¿qué buscamos? por favor, por favor, Paola, sí, gracias, buscamos a una empresa, que esté interesada, en los siguientes beneficios, no, van a tener un diagnóstico empresarial, van a tener, no solo sesiones, en todos los programas, tenemos sesiones, de mentoría grupal, en el caso, de las empresarias, que forman parte, de los niveles dos y tres, también va a haber, consultorías uno a uno, van a tener, clases magistrales, todos los niveles, y de nuevo, lo que buscamos, es no solo, que ustedes aprendan, del consultor o consultora, en este caso, como Paola, sino también, entre pares, entre ustedes mismos, compartan esos retos, y las maneras, en que los han venido solventando, siguiente slide, por favor, Paola, además, tenemos sesiones, para acercarnos, y conocer la oferta, a los aliados, de mercado, y financiamiento, en este caso, la vivienda, profundizar, continuaría profundizando, en sus servicios, para que ustedes, conozcan, cómo pueden solventar, sus necesidades, además de otros actores, con los que tenemos alianza, lo vuelvo a mencionar, para los niveles dos y tres, tienen la opción, de que participen, algunos miembros, de su equipo, no es que van a reemplazar, al empresario, es un compromiso, súper importante, ustedes como empresarios, se van a capacitar primero, empresarios, se van a capacitar primero, pero también, pueden ir acompañados, de su equipo, y de nuevo, esto principalmente, para las empresarias, que tienen, que van a llegar, a los niveles dos y tres, la parte de tener acceso, a consultorías uno a uno, y también, como les mencioné, a participar en la ruta, de impacto social y ambiental, o el Eco Challenge, qué requisitos, debo cumplir, ser líder fundadora, de una empresa, tener una empresa, en este caso, que esté operando, en El Salvador, con ventas mensuales, desde mil setecientos dólares, en realidad, un poquito menos, para el nivel uno, porque ajustamos este año, para que sean, diez mil dólares, el mínimo al año, y sobre todo, esa disposición, a crear cambios, en su empresa, si alguien se mete a un programa, además de la responsabilidad, de participar en el programa, es la responsabilidad, de implementar, no con el programa, con ustedes mismos, ya que le dedicaron tiempo, eso que aprendieron, durante esas semanas, que van a estar participando, creo que tenemos, al final de la presentación, bueno, si las preguntas, pero les quiero compartir, dejarles el QR, donde está el link, para poder aplicar, y después también, si por favor, alguien del equipo, nos puede poner, un link para preguntas, nosotros en caso de, nosotros vamos a canalizar esto, a través del equipo de la vivienda, no sé si ellos, le van a poder compartir, esta presentación, pero si les vamos a dejar, un correo ahí, donde les pueden hacer, más preguntas, si tienen sobre el programa, en qué consiste, los requisitos, nosotros con mucho gusto, estamos abiertos, para contestarles preguntas, no sé si ahorita, de momento, a alguien, le surge alguna duda, la verdad, como el propósito, de esta sesión, era compartirles un poquito, de lo que sería, el contenido, de nuevo, en este caso, no logramos aplicar, la herramienta por el tiempo, pero en el programa, si aplicamos herramientas, y darles después, un vistazo, de las diferentes rutas, que tenemos, para los participantes, que estén interesadas, les agradezco, les agradecemos, un montón, verdad, por estar hoy conectadas, y por, por su participación, en nuestra ponencia, no sé si alguien, tiene también preguntas, de verdad, ahí estamos poniendo, los correos, para consultas, y, 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 esto, si entiendo la pregunta, es, aplica para, no, no, no tiene una preferencia, de industria. O sea, tenemos tanto participantes que venden productos tangibles como participantes que tienen únicamente servicios. Entonces, no hay un requisito de ser de uno o del otro. Ambos pueden aplicar para todos los sectores, ¿de acuerdo? Súper, esperamos entonces escuchar de ustedes pronto y le dejo al equipo de Vida Vivienda para que pueda hacer el cierre. Muchas gracias por estar hoy presentes y de nuevo les invitamos a aplicar. Muchas gracias, María Denise, por presentarnos el programa. De verdad que es un programa bastante integral al que las invitamos a que puedan participar. Los invitamos a que puedan participar, inscribirse y aprovechar al máximo este programa. Por ahí pues ya tenemos bastantes de nuestros clientes que ya están participando en este programa y están inscritas. Y pues es de mucho provecho. También pues les recordamos que se pueden apoyar de sus ejecutivos de relación PYME para que puedan apoyar a sus necesidades o productos financieros a través de ellos. A través de ellos pueden poder ya podemos atender sus solicitudes de negocio y también a través del programa Mi Empresa Mujer que es un programa integral en el cual pues se encuentran todas aquellas necesidades financieras o productos que son de de mucho beneficio para nuestras clientas. Les vamos a compartir la presentación así como decía María Denise a sus correos electrónicos. Por ahí también les compartimos los links a donde se estarían inscribiendo a dicho programa si quieren inscribirse y por ahí también pues están los contactos a donde tienen que o si tienen alguna consulta sobre el programa para poderle solventar. Si no tenemos ya más comentarios o alguna duda que queramos solventar pues estaríamos cerrando por acá y para nosotros fue un placer y un gusto poderla tener por acá. Muchas gracias damos por finalizar la sesión y les deseamos éxitos en su día a día y en sus empresas. Muchas gracias. Gracias.